Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo vídeo del canal. Ya sabéis que hay dos días en semana que os tengo información sobre el FC Barcelona femenino, aunque ya sabéis para que, bueno, los nuevos si no lo sabéis, de gente que llega nueva al canal, aquí en este canal, en mi canal, hablamos de FC Barcelona masculino, pero también intentamos abarcar e informar sobre el FC Barcelona femenino. Ya sabéis que el fútbol femenino en general cuesta muchísimo informarse, cuesta muchísimo encontrar información, pero bueno, yo lo intento traer de la mejor manera que sé, de la manera más dinámica que sé, como siempre os digo, y de una forma también corta, sencilla, para que entendáis lo que os cuento, porque al final lo único que intento, trayéndoos esta información de las jugadoras del FC Barcelona femenino, tanto del primer equipo como del B, es que estéis informados e informadas de, bueno, el pasado de las jugadoras, cómo empezaron, cuál ha sido su trayectoria profesional, en qué equipos han estado, y dónde están, y lo que han ganado, ¿no? Entonces hoy, como os digo, toca vídeo, y hoy, familia, no voy a liar más, vamos a empezar ya, vamos a hablar de Yana Fernández. Pues sí, familia, como os comentaba, vamos a hablar de Yana Fernández, una jugadora actualmente del FC Barcelona del primer equipo, que nació en San Esteban Ses Roviras, en Barcelona. No sé si conoceréis esta zona de Barcelona, pero bueno, de ahí es esta jugadora, y empezó su formación en el equipo de su ciudad, en el FC San Esteban Ses Roviras. Pero familia, os tengo que decir una cosa, cuando la calidad se tiene en los pies, y cuando se es una gran jugadora como es Yana Fernández, en 2014, si no me equivoco, llegó al Barça Academy, donde pasó por todas las categorías inferiores. Para la gente que no conozca a Yana Fernández, Yana es una defensa, es una jugadora que juega en la posición de defensa central, con una técnica muy fina, con unos dotes de liderazgo absolutos, es muy, muy veloz, y también, aparte de poder actuar como central, también puede jugar como lateral derecho. Sí que es verdad que a día de hoy el lateral derecho lo tenemos bastante cubierto, pero es una buena jugadora, es una jugadora polivalente, que también se puede adaptar a esa posición, aunque su posición principal y natural es la de ser central. Es una jugadora que no sé, bueno, no sé si os sonará a muchos de los que estáis viendo este vídeo, pero es una jugadora que realizó su debut con el FC Barcelona en 2018, con tan solo 16 años y 9 meses, siendo aún parte del juvenil cadete. Como os decía, cuando se tiene calidad, las jugadoras tienen que subir rápido, y suben muy, muy rápido, como en este caso, Yana Fernández. Como os decía, con tan solo 16 años y 9 meses, siendo aún parte del juvenil, bueno, siendo hasta el momento la segunda futbolista más joven en jugar con la camiseta culé, debutó con tan solo 16 años en 2018. Pero ojo, porque en 2020, después de combinar dinámicas, familia con el filial, y el primer equipo se hizo su primer contrato y ya, bueno, pues pudo firmar su primer contrato profesional, que aquí tenéis la foto, para por tres temporadas con el FC Barcelona del primer equipo. Una jugadora, como os digo, con una proyección brutal, que por ejemplo en 2010, de 2021, debutó como titular también en la Liga de Campeones con el FC Barcelona del primer equipo, y el 3 de octubre de 2021, marcó su primer gol con el primer equipo en la victoria, que, bueno, hicieron ante el Alavés, con una goleada 9-1, con un remate de cabeza. Aquí tenéis, de hecho, la última renovación, que se firmó hace nada, una renovación que la lleva a estar vinculada al FC Barcelona hasta 2025. Como os digo, también esta jugadora tiene, ha pasado por malos momentos, malas épocas, porque el día domingo o sábado, no recuerdo bien cuando jugó el Barça, este pasado fin de semana, Diana volvió a jugar, volvió a sentirse futbolista después de un año o más de un año lesionada por una, ya sabéis, esta lesión tan común, familia que ellos, tendría que decir que no entiendo por qué hay tantas jugadoras que se lesionan del ligamento cruzado, una lesión que las mujeres dura un poquito más de tiempo, los hombres, no sé si son 7 o 8 meses, y las mujeres pueden tardar de 10 meses a un año en superar esta lesión. Y Diana, en el día del partido contra el Villarreal, volvió a sentirse futbolista porque volvió realizando un cambio, en este caso, Jonathan Giraldés, por Mapilión, también nuestra central, nuestra leona del FC Barcelona femenino, le dio, bueno, pues ese cambio, esos minutitos para que vuelva a sentirse jugadora, para que vuelva a sentirse y tocar el césped, y obviamente estar con sus compañeras y aportar su granito de arena en la victoria que, bueno, hicieron contra el Villarreal con un resultado, como siempre ha resultado de nuestras chicas, 5 a 0. Esperemos que esto no acabe, que siga siendo y sintiéndose futbolista, que siga teniendo buenas sensaciones, porque es una jugadora, como os digo, que vamos a necesitar, porque Mapilión, por ejemplo, no lo puede jugar todo, Irene Párez no lo puede jugar todo, sí que es verdad que tenemos a Diana Fernández, una jugadora, como os digo, muy muy polivalente, tenemos a Marta Torrejón, que también puede ocupar esa posición de central, y tener suplentes de lujo, Emma Ramírez, que también puede jugar como central y lateral derecho, al final tenemos un abanico muy muy bueno en el Fútbol Club Barcelona femenino, un equipo muy muy compacto, un equipo que se ha reforzado muy muy bien, y lo importante es ir recuperando a las lesionadas, porque teníamos la enfermería bastante llena, y gracias a Dios, poco a poco se va vaciando. Actualmente tenemos a Mariona Caldentey, lesionada de nuevo en esa tercera lesión de temporada, y a nuestra reina Alexia Putellas también, que ha sufrido, ya sabéis, esa lesión de rotura de ligamento cruzado. Como os decía, estábamos hablando de Diana Fernández, es una jugadora que ha ido, o sea, desde muy pequeñita, fundiendo etapas en el Fútbol Club Barcelona, llegando y triunfando una jugadora que llegó desde el Barça Academy. Pero aquí no se acaba, porque familia, aquí os pongo una foto y diréis, ¿por qué me pones esta foto? Pues es muy sencillo, porque en verano de 2018 formó parte, familia, de la selección española sub-17, que como veis ahí, que conquistó la histórica medalla de oro. Una jugadora muy muy joven, una jugadora muy muy buena, que en este caso también en 2018 no solo debutó, como os comentaba antes, en el primer equipo siendo aún, o formando aún parte del Juvenicadete, sino que también consiguió esa medalla de oro. Como os digo, es una jugadora que a mí me gusta muchísimo, una jugadora muy muy buena, una jugadora que creo que nos va a aportar mucho de aquí en adelante, desde que ya ha vuelto de su lesión. Pero no me voy a liar más, ya sabéis que no soy de liarme, me gusta hacer vídeos cortos, informativos, para que estéis al tanto. Yo único que espero, que os haya gustado, que os haya informado de cosas que no sabíais, si es que no las sabíais. Y como siempre os digo, si os suscribís y me dejáis un like y me comentáis, como siempre en el cajetón de comentarios, lo que pensáis de esta jugadora, si hubiese renovado o no, os lo agradecería muchísimo y ya si compartís, lo petamos. Así que nada, familia, aquí lo dejamos y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directito. ¡Chao, chao!